CERRAMOS LOS OJOS Nos desvanecimos tirados en el parque, este es nuestro lugar Y volamos por donde quisimos, ya no nos dimos cuenta que nos trajo acá Ya no necesitamos nada más, hagamos el ridículo amor Bailemos hasta que se hundan los pies, y espero que nos volvamos a ver Vos me entendés, ahora te encuentro, ahora te siento, estoy loco por vos Me haces tan miedo, vos es tan fácil, a veces me olvido, tan fácil mi amor Pegaba la luz de la mañana, prefiero quedarnos en la cama No puedo dejar de mirarte, y no quiero que se nos haga tarde Besos de comer y a besos, nadie nos está viendo de casualidad Quiero conocerte, te mando mensajes, es que ya me gustaste, esto no para acá Vos me entendés, ahora te encuentro, ahora te siento, estoy loco por vos Me haces tan miedo, vos es tan fácil, a veces me olvido, tan fácil mi amor Ya no te encuentro, nada te tengo, ya no quiero, así me llamo No necesitamos nada más, hagamos el ridículo amor, bailemos hasta que se hundan los pies, las veces que te vi no me aguanté, vos me entendés. Ahora te encuentro, ahora te siento, estoy loco por vos, me haces tan miedo, vos es tan fácil, a veces me olvido, tan fácil mi amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.